Descansando en la fidelidad de Dios. Reflexión con voz. Texto disponible. Como se hacen las decisiones importantes. Cuando estás esperando en la promesa de Dios, y las oraciones parecen quedar sin respuestas. ¿Cómo respondes? Algunas personas optan por renunciar a la oración y siguen siendo confusos, pero no hay una mejor manera de hacer frente a estos momentos y llevar las cosas en una perspectiva correcta. Podemos recordar por qué creemos que el Señor es siempre fiel. Léanse primera de Corintios 1 del 1 al 9. Al observar los principales atributos de Dios, así como la naturaleza de sus promesas, vamos a entender cómo podemos encontrar descanso en su fidelidad y ser fortalecidos en esperanzas. En la vida, hay momentos en que nuestra confianza en Dios se pone a prueba. Es simplemente parte del viaje. Sabiendo que necesitaríamos que se nos recuerde de esto, el Padre proporcionó muchos pasajes acerca de su fidelidad tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que es muy importante entender su significado. La fidelidad de Dios significa que Él siempre hace lo correcto en cada situación. También significa que Él nunca deja de cumplir una promesa. Aunque las circunstancias cambian, el Señor y su palabra siguen siendo los mismos. Para creer verdaderamente esto los principales atributos de Dios que deben ser entendidos. La omnisciencia. Dios puede ser fiel porque Él lo sabe todo en el pasado, presente y futuro. Y Él conoce todos los detalles sobre usted y yo nuestras necesidades, deseos o debilidades nunca lo cogeremos por sorpresa. Como tal, el Señor es digno de confianza y verdadero para guiar cada paso. Omnipotencia. De la misma manera, Dios tiene que ser capaz de lograr cualquier cosa necesaria para cumplir una promesa. Él es todopoderoso. Incluso los obstáculos y pruebas en la vida que parecen echar a perder el plan de Dios también se utilizan para cumplirla cuando mantenemos nuestro enfoque en Él. Omnipresencia. Siempre estamos al alcance de Dios. Bajo ninguna circunstancia puede usted huir de su presencia o de ser separado de su amor en Cristo Jesús. En cualquier momento o lugar que usted puede clamar a Él y saber que Él está disponible. La completa fidelidad junto con los atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia están estrechamente relacionados en que los tres son esenciales para que Dios permanezca fiel. Pero su carácter también es importante tener en cuenta, porque la integridad es la base de la fidelidad de Dios. Él no va a mentir o engañarnos a nosotros. Él hará lo que ha prometido y permanecer fiel a su propia naturaleza, en toda circunstancia, incluso cuando no somos capaces de hacerlo nosotros mismos. Léanse. Tito 1 2. Y segunda de Timoteo 2 13. Dios nos da el poder en relación con lo que Él llama a que hagamos. Segunda de Pedro 1.3 Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar ellos. Juan 1 9. Dios no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis resistir. Primera de Corintios 10 13. Dios va a satisfacer sus necesidades. Mateo 6 33. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Rom 8 28. Como creyentes, somos sellados para siempre como hijos de Dios. Segunda Corintios 1 22. Como creyentes, recibiremos un cuerpo de resurrección. Apocalipsis 5 20. Cualquier persona que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Juan 3 16. Estas garantías poderosas son sólo algunos de los muchos contenidos en la palabra de Dios. Y usted puede estar seguro de que Él no va a cambiar su mente o olvidarse de cualquiera de ellos. Malaquías 3 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso es porque Él es un Dios infinito, indescriptible y maravilloso que está confiado a sus hijos por toda la eternidad. Dios les bendiga.